Bajo la consigna de brindar a la población del Cantón de Buenos Aires las condiciones ideales para desarrollarse en diversas prácticas atléticas y fortalecer de esta manera sus capacidades físicas y mentales, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Gobierno Local firmaron un convenio para la donación de un terreno que permitirá la construcción de la pista atlética en el Polideportivo de Buenos Aires. Esta obra forma parte de la cartera de proyectos que desarrolla el Ministerio del Deporte y el ICODER en varias zonas rurales del territorio nacional y vulnerables en el marco de la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2020-2030. La jerarca del Ministerio del Deporte, Carla Alemán, señaló que estos proyectos buscan cerrar brechas para cambiar realidades de forma conjunta entre instituciones públicas, privadas, municipios y organizaciones de la sociedad civil. El alcalde de Buenos Aires, José Rojas, manifestó que este convenio acerca el sueño que ha tenido la población bonaerense por muchos años. La obra cuenta en la actualidad con los estudios previos, preliminares, anteproyecto y viabilidad ambiental aprobada por parte de CETENA. Además, tiene el visto bueno de la Contraloría General de la República para el uso de 500 millones de colones aportados por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y también el INDER, destinados a la construcción de la pista de atletismo que ofrecerá a los deportistas y población en general un medio para entrenamientos, competencias y actividad física.